Las familias que habitan en las casas ubicadas en el final de la calle El Progreso de la colonia Divina Providencia en el distrito de San Vicente dijeron que cada vez que llueven o duermen por el temor de que les pase algo, por la fuerte correntada de agua que sale por estos tubos y debido a la gran cantidad de agua no toda logra pasar por esta bóveda de forma inmediata, lo que ocasiona que se estanque y suba de nivel. No era quebrada pero se ha hecho, porque el agua que recojo aquí creo que tiene como varios kilómetros entonces aquí no puede entrar un carro, si quito lo arrastra el agua y está lavando el terreno. El problema lo atribuyen a esta escalera que fue construida hace años y aseguran que ahí se retiene la basura imposibilitándole el paso libremente. Gente que bota basura arriba y aquí viene a parar, como hay un volado aquí que lo han hecho pasadizo, pero no hay nadie ahí, y ahí se tiene toda la basura, el problema que tenemos aquí. Comentaron que se necesita la construcción de un badén, el cual ayudará a que el agua circule más rápido. Que lo vengan a hacer un badén aquí para que el agua corra, no se tenga aquí en el pedero que está aquí, en el parazón que hay aquí, eso que nosotros necesitamos y pedimos de corazón que lo dan a este favor aquí. Ya el agua está socavando parte de la calle y temen que se forme una cárcava. Estas familias dijeron que esperan una pronta respuesta ante este problema por parte de las autoridades competentes. Para Canal 31 San Vicente informó Juan Martínez.